Hola, continuamos con la lectura de nuestro libro emocionario de Rosa Collado. El día de hoy vamos a trabajar con tres conceptos o con tres emociones y comenzamos con alegría. Algunos la llaman júbilo, contento o gozo. La alegría es causada por un motivo placentero y por eso es sumamente agradable. A diferencia de la felicidad, la alegría es de corta duración. Sin embargo, uno puede tener muchísimos, muchísimos ratos alegres a lo largo de nuestro día. ¿Qué sucede en estos ratos? Te invade un placer juguetón. Tu energía aumenta y tu manera de pensar es más positiva. Lo contrario de la alegría es la tristeza. Ahora bien, ¿qué estamos viendo en la imagen que acompaña a la alegría? Bueno, pues estamos viendo, ¿qué será de eso? Unas gotas, ¿qué serán? Unos espíritus de un bosque que están jugando en la copa de una flor que a la vez hace como si fuera un carrusel, un reelete muy interesante, ¿verdad? Y pues evidentemente están contentos, están jugando y están disfrutando de ese momento. Felicidad. La felicidad es diferente para cada persona. Somos felices cuando disfrutamos de nuestras capacidades, de lo que podemos o sabemos hacer. ¿Qué te puede hacer feliz? Plantar un naranjo, encajar las piezas de un puzzle o de un rompecabezas, hornear un pastel, montar un mueble, es decir, armar un mueble, escribir un poema, resolver problemas de matemáticas. Hay muchísimas actividades que te pueden hacer feliz. Si las ves todas como una oportunidad para disfrutar, eso es muy importante. La felicidad es una sensación de satisfacción hacia tu propia persona. No se debe de confundir con la alegría. ¿Qué es lo que vemos en la ilustración que acompaña a la felicidad? Estamos viendo astros, estamos viendo el cosmos, muy interesante. Podemos ver ahí una especie que será como de un sol. Podemos ver ahí una especie de una luna. Vemos las estrellas, vemos las órbitas y posiblemente un planeta muy similar al planeta Tierra donde nosotros habitamos. Vemos a los planetas que están muy contentos e interesantemente están jugando con un caballo, ¿no? Un caballo mecedor y se ven muy, muy contentos estos astros. La Tierra, la Luna, el caballo también. Serenidad. La serenidad es una sensación de calma y de armonía, ¿ok? Nace en lo más profundo de tu ser y se extiende hasta llegar a tus ojos. Una persona serena es tranquila, apacible y además pide las cosas con amabilidad y con dulzura. ¿La serenidad ilumina la mente? Sí, lo hace a través de los ojos, otorgándote una visión especial. Un superpoder con el que puedes ver más claro lo que sucede y lo que ha sucedido también. Por eso, por ejemplo, se te pasa el enfado al ver que algo no tenía realmente importancia. Curiosamente, la serenidad se puede ejercitar como si fuese un músculo y entrenarla ayuda a aumentar nuestra felicidad. Oye, ¿y qué estamos viendo con la imagen que acompaña a la serenidad? Está muy, muy interesante. Yo ahí estoy viendo a dos peces que se están entrelazando uno con el otro, ¿no? Se están poniendo de forma muy, muy hermosa y muy armónica. Sus ojos parece que están cerrados, entonces lo más probable es que estén descansando un poco. Y por el color, por las largas colas que tienen, pueden ser una especie de pez que les gusta mucho estar en convivencia, en relajación, en serenidad, justamente. Y ahorita los vemos perfectamente balanceados, acompañándose el uno al otro. Listo, esto es todo por hoy, por este episodio. Nos faltan muchísimas emociones todavía por recorrer, pero el día de hoy vimos estas... Ay, me estaba equivocando, vimos estas tres. Espero que te haya gustado, nos vemos muy pronto con más episodios de este libro. Yo soy Jorge, te mando muchos, muchos besos. Adiós.